Adelante viajeros, sed todos bienvenidos, como cada año os presentáis aquí hoy para desafiarme, para tratar de conquistar mis barrancos y mis montañas, pero no os confiáis, no os lo voy a poner nada fácil, os habéis empleado a fondo para estar hoy aquí, en mi casa, y esa es la primera de las victorias, cada paso, cada lágrima, cada caída, cada gota de sudor no habrá sido en vano, es el momento de alzarse fuerte, de erguir el brazo y cerrar el puño, de gritar muy alto, llegó el momento de correr y no dejar en el empeño hasta alcanzar la línea de meta, llegó la hora de alcanzar la gloria, llegó la hora de que me conozcáis, yo soy la Transgran Canaria.